De mis entrañas brota el sentir, soy el cantor de mi pueblo, heredero natural de los aires surandinos, heredero natural de los vientos norandinos, heredero natural de los aires surandinos. Corriendo voy, en mi caballo al azar, corriendo voy, en mi caballo al azar, divisando mil parajes y distancias, divisando mil distancias y parajes. Divisando mil parajes y distancias, divisando mil distancias y parajes. ¿Cuántas veces detuve el paso? Extasiado de tanta belleza ¿Cuántas veces detuve el paso? Lacerado por tanta pobreza Indignado por tanta injusticia Lucero, lucero, lucero de la mañana Lucero, lucero, lucero de la mañana Anunciame nuevos días, nuevas alboradas Anunciame nuevos días, nuevas alboradas Y si mi canto contiene aún algo de tristeza Y si mi canto contiene aún algo de amargura Lucero, lucero, lucero de la mañana Lucero, lucero, anunciame nuevos días, nuevas alboradas Muchas gracias Cuando es una noche triste Voy a cantarle a mi amada Las cuerdas de mi guitarra quieren gemir de dolor Las cuerdas de mi guitarra quieren gemir de dolor Es que saben que yo canto a un amor cuando ninguno Es que saben que yo canto a un amor incomparable A ese amor que nació en buquio Allá donde renace el sol A ese amor que nació en buquio Allá donde renace el sol A ese amor que nació en buquio A ese amor que nació en buquio Quisiera decirle al mundo que eres todo para mí Quisiera contarle al mundo que eres todo para mí Mi alegría, mi tristeza, mi pasión y fremecid Mi alegría, mi tristeza, mi pasión y fremecid Desde el rincón más lejano Yo por ti he devolver Tan solamente por quererte Por adorarte, paisana mía Desde el rincón más lejano Yo por ti he devolver Y solamente por quererte Por adorarte, paisana mía Tan solamente por quererte Por adorarte, paisana mía Por adorarte, paisana mía Por adorarte, paisana mía La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Piedra tirada en el camino aún seré! 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 ¡Piedra tirada en el camino! ¡Piedra tirada en el camino aún seré! 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 Gracias por ver el video 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 Excesos Los pueblos Nos acogerá Y 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